No sé por qué me le toma fotos a la cédula y a la tarjeta de propiedad, pero no, pero tiene que ser con el corporativo, no con su teléfono personal, no ando emparrillado, el corporativo es ese, no el otro, me le tomo fotos a la cédula. Vea, comando, hey, hey, comando, hey, y se identifica como policía, ni siquiera sé quién es él, hay una tona. Aquí lo que tengo hace es el grupo, ¿no? Qué miedo. ¿Puedes grabar todavía? Claro.